¡Vamos al centro de la pista a bailar! La muchacha me dice que yo soy papel quemado y no puedo enamorar porque estoy comprometido. Yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, si no me quiera que llego, un amor yo me consigo. Yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo, si no me quiera que llego, un amor yo me consigo. Hay muchos casados que no conocen lo bueno El papel quemado consigue más que un soltero Hay muchos casados que no conocen lo bueno El papel quemado consigue más que un soltero Que yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Onde quiera que llego un amor yo me consigo Que yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Onde quiera que llego un amor yo me consigo La muchacha me dice que yo soy papel quemado Que no puedo enamorarte porque estoy comprometido La muchacha me dice que yo soy papel quemado Que no puedo enamorarte porque estoy comprometido Que yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Onde quiera que llego un amor yo me consigo Que yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Hay muchos casados que no conocen lo bueno El papel quemado consigue más que un soltero Que yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Onde quiera que llego un amor yo me consigo Que yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Onde quiera que llego un amor yo me consigo Onde quiera que llego un amor yo me consigo Que yo soy un borracho, soy vicioso y sin embargo Onde quiera que llego un amor yo me siento Bien amigos Gracias Gracias, enhorabuena, que lo hayan pasado bonito, un día muy agradable, fue un honor de estar con ustedes en esta bonita tarde, agradecemos la invitación que nos hizo la familia Ignacio García, especialmente agradecemos al amigo Gavino Ignacio, ahí en los Estados Unidos, gracias amigo Gavino, por confiar en nosotros, por confiar en el sueño latino de Junior Ramírez, estamos finalizando el compromiso, agradecemos a Dios por darnos la oportunidad, de venir a lograr los corazones de ustedes, y esperamos, no muy pronto, volvernos a ver, en otro evento, cuando gusten, ahí estamos a la orden, sueño latino de Junior, señor, es de ustedes y para ustedes, cuando gusten, para cualquier contratación, directamente con el Junior Ramírez, o con el amigo, Lalo Ramírez García, en Tlaxcaliz, la huaca de Guerrero, saludamos, a todos los presentes, nosotros nos pasamos a retirar, no le decimos adiós y hasta la próxima, cerramos con broche de oro, con otro bonito tema, y dice muy bonito es mi Chacabá, nadie lo puede negar, muy bonito es mi Chacabá, nadie lo puede negar, porque tiene sus palmeras en la orillita del mar, porque tiene sus palmeras en la orillita del mar, por eso yo no me voy a ir, por eso yo no me voy a ir, en mi tierra donde nací. Saluditos a los amigos de Dinastía. Tiene palmeras Tiene palmeras inquietas de belleza tropical, tiene palmeras inquietas de belleza tropical, y también tiene sus palos en la orillita del mar, y también tiene sus palos en la orillita del mar, por eso yo no me voy a ir, porque en la tierra donde nací, por eso yo no me voy Y de ahí, porque la tierra no te nace, pariente Y esta es mi sabrosura Venga, 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 venga Saluditos Saludos, saludos Para Misa Y su dinastía Es tierra colorada Saluditos para ti, como Misa Y tu dinastía ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vaya para Copa Demetrio! ¡Vaya para Copa Demetrio! ¡Vaya para Copa Demetrio!